Desde el 2001, lamentablemente, hemos estado compitiendo cabeza a cabeza con la ciudad de Rosario, con los índices de desocupación más altos del país. La contracción que ha habido en el trabajo textil ha sido mucho en los últimos años. Se contrata gente que trabaja en su casa y las textiles después centralizan toda esa producción. Muchas veces al negro abaratan costos de esa manera y es lo primero que cae porque no hay que despedir a nadie en los momentos de retracción económica. Con la pesca venimos en un proceso de extranjerización progresiva, donde cada vez se procesa menos pescado en tierra. Y la industria de turismo es fuerte en el verano, no como antes, que eran tres meses de vacaciones, sino que ahora es de un mes, enero, que la gente viene como máximo una semana, pero va rotando. Y la verdad que se siente y se siente mucho, sobre todo en lo que es el Gran Mar del Plata. General Pueyrredón, Mar del Plata y Batán, somos el segundo distrito en cantidad de población de la provincia de Buenos Aires, con unas características muy similares a las ciudades del conurbano en cuanto a que ya se ha formado un Gran Mar del Plata, un conurbano por fuera del ejido urbano, donde ha crecido exponencialmente la cantidad de habitantes, pero no ha sido acompañado por el Estado en los servicios públicos, no se han modificado sustancialmente las líneas de transporte. Entonces hay muchos sectores de la política de Mar del Plata, entre ellos nosotros, que creemos que Mar del Plata merece entrar al fondo del conurbano, tiene todas las características de una ciudad del conurbano y merece entrar a ese reparto económico, que vendría muy bien para la ciudad. Y el Intendente Arroyo, por ejemplo, opina que, bueno, por una cuestión geográfica no estamos en el conurbano, por lo cual ya no seríamos merecedores de estar en ese grupo, cuando la verdad la ley no plantea una cuestión geográfica, sino que plantea características económicas, sociales de las ciudades. Scioli tuvo dos gobernaciones y la verdad que ha dejado una provincia devastada, una provincia inundada, una provincia en la que tiene el mayor porcentaje de jóvenes entre 18 y 25 años que no trabajan y no estudian. Se ve un desempleo juvenil muy, muy agudo. En general, cuando los chicos terminan la secundaria, no tienen posibilidades de parar un proyecto de vida en su localidad. Esto hace que haya una migración importante de la juventud y los que quedan son fáciles presas de la droga, del alcoholismo, sobre todo en temporada de invierno, donde es muy difícil conseguir una inserción laboral. Hay que frenar al macrismo, hay que frenar a Vidal, hay que frenar a Arroyo, a los marplatenses, pero es difícil frenarlo con los mismos que nos llevaron a que nos gobiernen ellos.